Bueno, estamos con Emilio Tabua, figura del triunfo mundialista ante Santa Elmo, un Rápido Sport. Partido chivo, lo pudieron sacar ahí, sobre el final. Sí, vienen siendo así, todos los puntos, la verdad, vienen complicadas las manos, pero bueno, hoy por suerte, con dificultades también, pero lo cerramos en otro favor que era fundamental ya hasta el Tour. Muchísimo ring y ranga hoy, se dejó jugar bastante, vos saliste por quinta. Estuvo bravo, ¿no? Hay bastante de eso acá en el metro, es moneda corriente, te diría. Nosotros estamos tratando de jugar un poquito mejor, justamente, ¿no? Que creo que nos va a dar un poquito más de chance. Pero bueno, hoy creo que mejoramos un poco para lo que veníamos jugando en los otros partidos, que la verdad que estábamos luchando nomás. Así que bueno, nos vamos contentos con eso, por lo menos. Fría noche, gelía. Te vimos en el 3x3 con Yari jugar de jogging. Hoy estaba divino para jugar de jogging, te digo. Sí, sí. Los de acá saben que yo vengo a practicar siempre de pantalón, no me lo he sacado todavía. Hasta agosto, septiembre creo que va de pantalón. Escuchame. Vi una nota hace poco en Canal 5 de que abriste un emprendimiento con un amigo, primo. Contanos de qué. Familiar, familiar. Pero igual son cosas, son otro palo. Ahora estoy en la cancha y soy jugador, siempre fui jugador. Pero sí, estamos trabajando y tratando de abrirnos puertas en la otra vida, en la que viene, digamos. ¿De qué es el emprendimiento? Es un club canábico. ¿Qué puede recomendar así para ahora? Y ahora me voy a comer y seguramente a hidratarme mucho. Sí, no, no, no. O sea, cada uno tiene lo que precisa y su dosis seguramente con cualquier cosa. Yo, después de los partidos, me gusta comer abundante porque vengo sin comer y tomar bastante agua porque transpiro mucho. Una de las últimas. También te vimos romperla, pero no tanto en el básqueto, sino actuando. La presenta ya, la quemaste. Sí, estuvo bueno. Lo hicimos ahí con los grises del club, digo, nada, tratando de darme una mano, de meterle un poco de bomba a la cosa. Sobre todo a ver si el club vuelve de una buena manera, digamos, va a competir. ¿Se suma Leandro también? Bueno, ojalá, ojalá. Me parece que está para mucho más todavía, pero ojalá. ¿Y Joaquín, tu hijo? ¿Lo ves ahí? ¿O todavía no? No, lo veo siempre. Siempre lo estoy mirando, pero está trabajando bien y está grandote. Así que, bueno, vamos a ver. Le gusta, le gusta el básquetbol. Enfermo el básquetbol, ¿no? Le gusta, le gusta mucho. Le gusta mucho. Ahora, el viernes contra Cordón, partido chico también, de visitantes. ¿Qué esperan de eso? Bueno, vamos a ir a pelearla, como todos los partidos. No ha sido fácil el comienzo para nosotros, pero bueno, sabemos también que estuvimos cerca en casi todos los puntos. Así que, bueno, vamos a ir a luchar. Gracias. Emilio, por favor. Nos vemos. Así pasó Emilio Taua, una de las figuras en el triunfo mundialista ante San Telmo Rápido Esports. Gracias. Gracias.